¡Hola gente bonita de YouTube! Mi nombre es Irenia y en esta ocasión me estoy robando un poquito el canal de mi querido novio Memox para demostrarles o más bien presentarles un poquito de un gameplay del Geometry Dash. Espero que les guste y ¡comenzamos! Bueno, vamos a entrar. Es el primer nivel. A ver qué tal me va. Se mueve con... ¡Click! ¡Click! De hecho me gusta mucho esta musiquita, no sé por qué. Lo que es el primer nivel y el segundo. ¡Ah! ¡Soy pro en esto! ¡Ja, ja, ja! ¡Wiii! ¡Wiii! ¡Choca! ¡Choca! ¡No! ¡Uh! ¿Qué onda? ¡Yo soy muy buena en el primer nivel! ¡No! 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 ¡ ¡Buena! ¡Buena! Voy dos monedas ¡Ah! ¿Qué onda? Me interrumpiste Eso no se vale ¡Eso no se vale! Por tu culpa voy a estar perdiendo Además es el primer nivel No puedo perder en el primer nivel ¿Qué onda? ¿Qué estás haciendo? Me distraes niño feo Soy niño feo Sí, ya sabemos que eres un niño feo Por eso no quieres salir en tus videos De hecho me quitaste mi compu No Sí Me quitaste mi compu No ¿Es en serio? ¿No puedes pasar el nivel? Déjame, me distraes ¿Qué quieres que haga? Este niño de 10 años puede pasarlo Soy un niño de 10 años Pues no es lo que lo pases Déjame Es que me distraes con tu Con mi belleza ¿Qué belleza? Ya volviste a perder Ya, déjame ¿Es en serio? Voy tres minutos y no puedo ¿Qué onda? ¿Qué onda de qué? Es que no puedo Me distraes mucho Ajá Me molestas Me haces bullying Pones tu Face todo aquí Me quitas espacio ¿Esto qué? No sé Ni privado Ni espacio privado Tranquila, tranquila Mantén la nave así ¿También? Anda, anda, anda Miam, miam Anda, anda, anda ¿Y se maneja bien? Sí, de hecho sí Genial, genial Eso me gusta bien Ya voy, ya voy, ya voy Voy por la segunda Andan, pan, 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 pan Voy por la segunda Voy No es posible ¿Tu celular? Ah, sí Contesta Me llegó un mensaje Contesta No Contesta No La nave Ya, no voy a volar Ya, ya bueno Siento que cada vez que le doy click Mi dedo se cansa Y por eso cuando necesito brincar No brinca Porque mi dedo está cansado ¿Cómo se va a cansar tu dedo? Se puede cansar el dedo Por si no lo sabes Sí Ajá Sí Sí, ajá Sí No se cansa Sí Cuando estás mucho tiempo en la computadora Tu dedo se cansa ¿Cómo se va a cansar? Y te dice no más Y se cansa y se muere Hasta el otro día ¿Eso qué? ¿Qué? ¿Suele suceder? Vaya, por fin Ya, ya voy, ya voy Ya voy por la tercera moneda ¡Ahí no puede ser! Ya Es por eso que las mujeres no saben jugar geometría Sí sabemos jugar Por si no lo sabes Que tú me pongas nerviosa Porque me estás viendo Mientras te robo tu canal Es otra cosa Muy pronto haré el mío Esa es una de mis metas, de hecho Hacer mi propio canal ¿Mi propio canal? Sí Bueno, no exactamente de gameplays, pero O de figuras de plastilina O de porcelana fría ¿Entonces? Pues... No sé, todavía no tengo una idea concreta Tal vez haré ilustraciones Pues ya saben amigos Si quieren ilustraciones Tal vez dios de gameplays de figuras de plastilina Que me quieras hacer la competencia En el canal de Sirenia ¿Qué? ¿De Sirenia qué? Eh... Sirenia Bueno, entra en el canal solo de Sirenia Y ya Así de simple Sirenia ¡Qué onda! Sirenia Creo que no va a ser gameplay No, la verdad no ¡Qué onda! Este título se va a llamar Por eso las mujeres no deben jugar geometry dash ¿Por qué no saben jugar geometry dash? Sí sé jugar No, no saben Solo fue el primer nivel ¡Fue el hoy! ¡El primer nivel! ¡No es cierto! Ahorita voy a pasar el segundo Vas a ver Y con honores Ya es mucho Siete minutos Ya es mucho Debo de pasarlo Ah... Tal vez, tal vez No me subestimes Sí, subestímelas No Las mujeres somos muy inteligentes Ven y agarraste la primera moneda Porque ya me cansé de agarrar la primera moneda Ya la agarré Te dio miedo No, no me dio miedo ¿Quieres que me muera para que me pierdas y por acá? No La verdad La verdad ¿Qué quieres? Se me lengua la traba Ajá ¿Qué? Ya se escuchó muy Fernanflu ¿Por qué? Él dice eso también Todos los mexicanos que sabemos decir trabalenguas, excepto yo Decimos Se me lengua la traba Ya, ya, ya A ver si la logra Ya, no ¡Woohoo! ¡Woo! Siete benditos minutos con el primer rileo Segundo nivel lo paso más rápido Es mi favorito Y esta vez con las monedas, vas a ver Esta canción me gusta mucho Sí Bueno, esa música me gusta mucho Sí, a mí también Porque me lleva letra A mí Me recuerda a cosas bonitas Del mundo mundial ¿Del mundo mundial? Sí Espero agarrar la primera moneda Porque siempre se me dificulta Má, apriétale clics ¿Eh? Cuando te dejes caer, apriétale muchos clics Es un consejo Es un tip de Gemetridars ¿Ya viste? Ah, mira No entiendo entonces ¿Por qué no voy a dar otra? Ahí va, ahí va mi parte favorita Tú, tú Ah, no voy a agarrar esa segunda moneda Y la primera Ah, sí, es cierto Es más, no tienes ninguna moneda Es más, no tienes ninguna moneda Deja de bailar, no eres muy buen bailarín, ¿qué digamos? No importa, permita bailar Ah, no puede ser Ah, no puede ser Tengo que ir por esa moneda Tengo que salir con honores Tengo que agarrar las tres monedas No harás esa cara No hay ni idea Es para distraerte No No, porque sí está funcionando Brinca, brinca, brinca No, cállate Brinca, brinca, brinca No me vas a distraer, créate Es como una montaña rusa Sí, sí, montaña rusa Y si eres buena a jugar, ¿no? ¿Y dices que no? O sea, el primer nivel sí, acepto Me tardé como... Me gasté como 9 o 10 vidas Tardviquense Para agarrar la moneda Ya te cae ¡Ah! ¡No puede ser! Ya, dígalo No, no lo olvido Tengo que pasar Ya, la última y nos vamos Ya, la última y nos vamos ¿A dónde vas? Ah, la camista No, es muy temprano Sí, es cierto Hay que hacer tarea No, no hay que hacer tarea Sí, el mejor consejo para un diseñador es hacer la tarea Una noche antes de que te la pina Por si no lo sabes Una noche antes de que te la pina Sí, la presión te hace trabajar De hecho, es lo que dicen Un diseñador trabaja mejor bajo presión ¿No estoy bajo presión? Yo sí Es lo peor Es lo peor No estoy bajo presión Yo sí ¿Cómo canto? No cantes ¿Por qué no? ¿Por qué no? Cantas, feo amor Canto bonito Yo canto mejor que tú A ver, canta Mi, mi, mi Mi, mi, mi Es que ¡Por fin! ¡Uh! Ya voy a pasar Tengo que pasar No digas nada Te vas a morir Te vas a morir ¡Cállate! Te vas a morir Te vas a morir Te vas a morir Te vas a morir ¡No, espérate! Te vas a morir ¡Sí! Ya regresas a un corazón ¿Dónde? Te ganaste mucho ¿Dónde? Estoy arriba Ah, allá Bueno, bueno, bueno Pues A ver, ¿cuánto tardaste? Tres minutos Con 46 segundos Sí Y cuatro vibras Ok, ok, ok Muy bien, muy bien Pregésate ¿Otro? No Ya vamos a coger el video Bueno Esto fue todo por hoy Este Espero que les haya gustado Bueno A pesar de De mi No me veas así Bueno chicos Eso fue todo por hoy Nos vemos en otro gameplay Y si quieren ver a Sirenia Juego a otro gameplay Denle manita arriba O comenten en la caja de comentarios Por favor Suscríbanse a mi canal Y muy pronto va a salir El canal de Sirenia Próximamente No sé qué Vayamos a ver en su canal Pero yo pronto Les dejaré un link Para que entren Y también apoyen A su canal Bueno, pues eso sería todo ¿Quieres decir algo más? Bueno De antemano Le quiero agradecer Le quiero agradecer A Memo Sportac Por darme la oportunidad La verdad Es muy difícil Grabar frente a una cámara Lo digo por experiencia Desde pequeña Me han querido grabar Y la verdad No es posible Me chiveo Me pongo nerviosa No sé ni qué decir La verdad Si me trabo mucho al hablar Ahorita no sé Por qué no me estoy trabando Es muy extraño A lo mejor Porque él está aquí Pero sí También es difícil Grabar Este Mientras estás jugando En lo peor Geometry Dash Que es un juego Donde estás viendo Varias cosas a la vez Y como que no puedes Mucha atención No Por eso me quedé Bueno también Bueno, bueno, bueno Ya eso Vamos a trabajar después Con ella Ya Eso sería todo Bueno, sería todo Bye Bye Bye